bienvenidos a todos saludos habla alonso representando la sociedad león de tribu de juda de su majestad imperial halis las y hay en jesús cristo y esta va a ser una corta y muy necesaria y muy importante más que nada un mensaje al rastafari entonces rastafari sin jesús cristo rastafari faltando en el espíritu de jesús cristo no es rastafari sin importar que que tantos tiempo hagan sido rastafari ya sean elders y tengan los redlocks o los candados los rastas hasta hasta el piso por más largos que estén si uno no está en el espíritu de cristo no no tienen no tienen palabra en rastafari y no tienen por qué estar utilizando el nombre rastafari siendo que no lo son o sea rastafari debe de comprender esto y si no no lo eres y no es porque yo lo digo porque a mí me da la gana que así sea sino porque esto es si uno toma el nombre de rastafari es tomar es es declarar al padre en verdad y para hacerlo debemos de de seguir el mandamiento y los los mandamientos del padre del de quien uno reclamas el nombre rastafari entonces sin jesús cristo no 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 hay un no no somos rastafari sin el espíritu de jesús cristo y ahora no es para si no es para hacer de menos si no lo han aceptado a jesús cristo no es decir que que eso no cambia o sea estudien estudien la biblia y lo va a suceder lo van a recibir no más debemos de de crecer y en en paciencia y en su gracia se nos revelará pero aquellos que que no más lo lo rechacen porque ellos tienen otra idea de lo que ellos se imaginan que pretenden que quisieran que fuera rastafari no tenemos parte en ellos ellos no tienen parte en nosotros o sea y esto lo debemos de tener muy claro no puede ser de ninguna otra manera y por esta razón el mensaje está de acuerdo a hicimos una traducción de de la la autobiografía de su majestad imperial dentro del prólogo sólo una corta traducción pero que que afirma lo que el mensaje que les presentamos el día de hoy esta es la cuarta cuarta razón porque su majestad imperial escribe su autobiografía entonces esto esta cuarta razón igual a las anteriores y las si es que siguen otras pero esto esto es todo esto está dentro de una oración de un rezo que está dando su majestad imperial en el prólogo de mi vida y el futuro de y el progreso de de etiopía entonces dice a pesar de que no hay nada que no esté escrito en las santas escrituras si tú me permites escribir como lo he planeado puedan nuestros parientes familiares y nuestros hermanos quienes van a levantarse en el futuro tomen nota de la palabra que tú has hablado porque sin mí nada podáis hacer y este es un esto es una referencia al evangelio de san juan capítulo 15 verso 5 y pueden y puedan sus corazones ser convencidos de que solamente con tu ayuda podrán ellos ser capaces de hacer cualquier cosa estas son las palabras de su majestad imperial y no solo sus palabras pero está rezando dentro de su oración él incluye esto a pesar de que no hay nada que no esté escrito en las santas escrituras si tú me permites escribir como lo he planeado puedan nuestros parientes familiares y nuestros hermanos quienes van a levantarse en el futuro tomen nota de la palabra que tú has hablado y esa palabra es porque sin mí nada podáis hacer evangelio de san juan capítulo 15 verso 5 y puedan sus corazones ser convencidos de que solamente con tu ayuda podrán ellos ser capaces de hacer cualquier cosa ahora para finalizar recordamos a todos que el amor de jesús cristo no puede ser encontrado a través de una serie de preguntas y respuestas y como resultado a causa de esto el alma del hombre no puede recibir más grande riqueza shalom rast eferi el alma del hombre no puede recibir más grande riqueza